La aportación de cuotas es de suma importancia para el funcionamiento de las instituciones educativas. No obstante, es importante concientizar en el sentido de que si algunos padres no tienen cómo efectuar el pago, no se debe de ver como un condicionante para que los alumnos abandonen la escuela, destacó la directora de Educación Municipal, Guillermina Botello. De lo que se trata, dijo, es de buscar solución a los problemas que orían a los jóvenes a dejar de estudiar. Es la concientización que tenemos que dar hacia los maestros, hacia los directivos, hacia los padres de familia, que quienes tengamos la forma cómo dar una cuota o cómo apoyar a la escuela, lo hagamos, porque tampoco las escuelas pueden estar sin el apoyo de los padres. Yo creo que no tanto exigir, no podemos exigir, sino invitar, sumarnos a una actividad que es el evitar que nuestros niños deserten de las escuelas. Entonces, yo creo que los padres de familia no podemos andarnos peleando, ni los padres con los maestros, ni los maestros con los alumnos, o tener ese tipo de situaciones, sino yo los invito a sumarnos. ¿Qué vamos a hacer? No es tanto, no puedo exigir, no, y tampoco decir no tengo, porque sí hemos encontrado casos, pues, de que si podemos decir que no es obligatoria la cuota, pues nadie la va a pagar. Entonces, mejor no tomarlo así, no tocarlo, sino cómo podemos ayudar a la escuela, al maestro, para que realmente los niños puedan acceder a los aprendizajes de manera normal, igual que todos los demás. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toma.